Las frutas son importantes para la salud porque aportan vitaminas, minerales y fibra. Su consumo habitual es fundamental para cubrir los requerimientos nutricionales. En la temporada invernal, no olvides incluir las frutas de temporada y en especial las frutas ricas en vitaminas A y C, que te ayudarán a combatir las enfermedades invernales. La vitamina A es un nutriente importante para la visión, el crecimiento, la división celular, la reproducción y la inmunidad. Además, es un antioxidante que ayuda a proteger nuestras mucosas. Las mucosas forman una barrera natural que tienen que atravesar los cuerpos que transportan infecciones por la boca y la faringe, por lo que nos ayuda a combatir las enfermedades que se transmiten durante el invierno. Por otro lado, la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente que actúa como un antioxidante y ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Además, su consumo contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico para proteger al cuerpo contra las enfermedades. Algunas frutas ricas en vitaminas A y C son ciruela, guayaba, kiwi, papaya, fresa, naranja, limón, toronja, frambuesa, moras, cereza, entre otras. La mejor forma de consumir cualquier fruta es por pieza y en Agronoticias te recomendamos evitar su consumo en jugos, ya que al exprimir la fruta se pierden sus propiedades vitamínicas y no se aprovecha el gabazo, el cual es una importante fuente de fibra. Finalmente, es importante tener presente que al elegir frutas de temporada no solo ayudas a tu cuerpo a mantenerse sano, sino contribuyes a reducir el impacto ambiental, económico, sostenible y los desperdicios.